Reparación del prolapso rectal En la lección de hoy, vamos a estudiar el procedimiento correcto para tratar a un cerdo con prolapso rectal utilizando el tubo Profix. Lo más importante antes de que comience usted con este procedimiento es asegurarse de sujetar adecuadamente al cerdo. Su veterinario puede recomendarle un medicamento u otros tratamientos para controlar el dolor antes o después de este procedimiento. Paso 1. Identifique al cerdo que presente un prolapso rectal reciente. Cuando usted revise a estos animales, encuentre aquellos que aparentan tener un hemorroide muy grande. Estos cerdos presentan mucho dolor, así es que una vez que los identifique, lo más importante es que los atienda inmediatamente por el bienestar del animal. Paso 2. Encuentre el orificio. Necesitamos introducir este tubo en el recto del cerdo. Aunque el recto va a estar cubierto por este hemorroide gigante, en el centro de dicho hemorroide se localizará la entrada del recto y eso es precisamente lo que se debe encontrar. Paso 3. Para realizar esta tarea, escoge el tamaño y diámetro adecuados del tubo Profix. Entre más grande el cerdo, más grande será el tubo. Para un cerdo destetado, se usará el tubo de 5 octavos de pulgada. Para cerdos livianos de crecimiento de menos de 45 libras, se usará el tubo de 3 cuartos de pulgada. Para cerdos pesados de crecimiento de más de 45 libras, se usará el de 1 pulgada. Para un cerdo en etapa intermedia de finalización, se usará un tubo de 1 o 1 cuarto de pulgada. Y para un cerdo en etapa final de finalización, se utilizará un tubo de 1 y media pulgada. Paso 4. Inserte el extremo del tubo que tiene forma de cono. Quizás no le sea muy fácil meter el tubo en el orificio. Por esa razón, debe hacerlo con mucho cuidado. Paso 5. Coloque la liga con las pinzas. Las pinzas son una herramienta con la cual usted expandirá la liga sobre el hemorroide o prolapso. Usted también usará las pinzas para apretar la liga sobre el hemorroide o prolapso. Paso 6. Asegúrese de alinear la liga en el canal sobre el tubo. Como puede ver en este tubo, hay un canal. Es ahí donde debe colocarse la liga. En este sitio, cortaremos la circulación de la sangre que fluye hacia el prolapso o hemorroide. Paso 7. Una vez que termine de hacer esto, cambie al cerdo al corral de recuperación para observarlo y se recupere. Paso 8. Cuando este cerdo se coloque en el corral de recuperación, necesita asegurarse que el cerdo todavía puede defecar. Si no lo puede hacer, es porque quedó algo mal. Paso 9. Vigile periódicamente para asegurarse que el prolapso se seca y se cae. Paso 10. Si el animal no defeca o si el tejido no se cae en un lapso de 7 días, entonces, por el bienestar del animal, es necesario realizarle una eutanasia. Advertencia. Si el animal al que está tratando es una cerdita de reemplazo o primeriza, hay dos orificios en su parte posterior. Usted necesita asegurarse de meter el tubo en el orificio correcto. Aquí, usted puede observar a una primeriza con un prolapso rectal. El orificio superior es el recto por donde se ha salido el prolapso. Por debajo del recto está la vulva, y la cual la cerdita quiere conservar. Gracias por su atención. Síganos en Twitter o Facebook para recibir periódicamente actualizaciones o información de las nuevas lecciones, creado por el equipo Act Create Solutions, quienes hacemos las ideas florecer y hacemos desaparecer los prolapsos rectales. Gracias por ver el video.